Nací puertorriqueño y mi suerte estaba echada, o confrontaba el imperio o traicionaba mi patria. Y decidí darles batalla de lo que no me arrepiento, pues hoy se siente mi alma contenta de haberlo hecho. Y si volviera a nacer en esta patria querida, volvería a recorrer la misma ruta seguida. Pues aunque mucho ha sufrido luchando por redimirla, no escogería otro camino, ni en esta, ni en otras vidas.